Soy un poco, no extremista del todo, pero sí bastante. Es decir, cuando lo entrego, lo entrego todo, y cuando lo quito, lo quito todo también. Entonces, cuando se gana, o se gana de verdad, o se pierde, y se pierde con coherencia. ¿Qué más me dijiste? Sigue sin aparecer el hombre de mi vida. Sigue sin aparecer el hombre de mi vida. ¿Sigue el tema? Sigue. Y yo creo que a este paso va a tardar mucho tiempo en que aparezca. ¿Pero tú te has fijado bien en mí? Yo me fijé en ti hace muchos años. Cuando me entrego, me entrego de verdad. Entrego la cuchara. Y el tenedor, y el cuchillo, y lo que haga falta. También me dijiste, ella lloraba conmigo por paquirri. Sí, y yo lloraba con ella. Y en mi casa yo creo que hemos llorado todos. Pero no solamente por paquirri, sino cada vez que me he enamorado me han dado un palo. Que han sido muchas. Más que yo he dado. La verdad es que si tengo que elegir, y te soy sincera, he hecho mucho de menos el amor. He hecho mucho de menos un hombre en el que apoyarme. Un hombre que me comprenda, que me entienda, que entienda esta profesión, que entienda a mis hijos. No hay un hombre ni en tu corazón ni en tu cama. No. En mi corazón puede ser. En mi cama no. Ah, bueno. Lo normal sería al revés. ¿Que estuviera en mi cama y no en mi corazón? No. ¿No? No es lo normal para ti. Que mi hijo sea pequeño y, bueno, pues, hasta que no crezcan unos años más, seguirán estando en mi corazón, pero no en mi cama. Y puedes vivir sin un hombre al lado. Aquí estamos. Viviendo estoy. Vivita y coleando. Y cuando vives... Siempre hay un roto para un descosido. Sí, es lógico. Que no se vayan a creer que es que yo... No, eso no. Petit Poix me lo he hecho en otra parte, no. No. Petit Poix no sé hacerlo. Ni el Petit Poix ni el Gran Poix. No. Cuando vives con un hombre, ¿te gusta darle el sitio? Cuando yo vivía con los hombres, con el hombre, porque ha sido el único que he vivido, con mi ex marido, por supuesto, que le he dado el sitio. Quizá por, no sé si por mi raza, porque soy gitana, y el primer plato de comida siempre fue para mi padre, el segundo para mi hermano y el tercero para mi marido. Cuando ya no estaba mi marido, seguía siendo para mi padre, para mi hermano. Y cuando no estaba mi hermano, el primero siempre ha sido para mi padre. Incluso haya venido duques, condes, marqueses y príncipes a mi casa, el primer plato de comida siempre ha sido para mi padre.